Buenas tardes, nos ha correspondido entonces el tema de la de cómo tratar el tronco principal izquierdo y trataremos de hacer una pequeña revisión en estos siguientes minutos de cómo nosotros como intervencionistas vemos esta enfermedad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos escenarios de esta enfermedad. El primero es el infarto agudo del miocardio en donde pues tenemos un compromiso de la arteria coronaria en todo su origen, o sea el tronco izquierdo está tapado causando pues un infarto y en este caso la recomendación hasta ahora vigente sigue siendo reconstruir, recanalizar el vaso lo más rápido posible en visto de que la isquemia es muy extensa, no da tiempo para montar un equipo quirúrgico que de hacerlo pues podría tomar dos o tres horas mientras que una angioplastia toma mucho menos tiempo que eso y entonces en el escenario de un infarto agudo al miocardio con compromiso del tronco principal izquierdo la estrategia de intervencionismo con angioplastia y estén sigue siendo como la terapia pues más recomendada. Tenemos que saber que estos pacientes son absolutamente enfermos en cuanto a que tienen una gran carga de riesgo de muerte. Vemos aquí como el paciente si no tiene shock cardiogénico en su presentación, la mortalidad al mes del 15% pero es de la mitad, o sea del 50% si se presenta en shock cardiogénico, eso es algo absolutamente grave que todos debemos saber que cuando un paciente llega en hipotensión y con un tronco tapado la mitad se van a morir. Aquí está la recomendación que se las quise traer tal cual figura desde el 2011 que si usted puede hacer la angioplastia de una manera rápida pues es lo que hay que hacer sin duda alguna. El otro escenario es la enfermedad coronaria estable. Es quizás el debate hoy en día que más tiempo pues nos toma y tenemos que saber que desde hace muchos años, más de 30 años pues los pacientes con afectación del tronco principal izquierdo que eran aquellos que tenían un 50% o más de obstrucción, tenían una mortalidad del 50% en el seguimiento cuando se dejaban en tratamiento médico. Cuando esos pacientes se compararon con los pacientes que se operaron sin duda alguna el bypass ofrecía una mejoría en la sobrevida principalmente en los pacientes con difusión ventricular severa y desde ese entonces durante estos últimos años ha sido como la terapia pues de referencia. Pero sí ha habido avances en las técnicas de Sten, avances en las técnicas de angioplasia que han mejorado los resultados del intervencionismo y por eso estamos aquí hoy en este debate. Tenemos que saber también que el estudio que compara las estrategias de angioplasia y bypass en pacientes con enfermedad multivaso y tronco es el SYNTAX. Este estudio tiene, aleatoriza entonces 1800 pacientes a tratamiento con bypass o tratamiento con intervencionista, en este caso con el Stentaxus que tiene Paclitaxel, este medicado de primera generación. Como pueden ver estos pacientes de las cosas más importantes del SYNTAX es que son pacientes muy enfermos, son enfermedad de tres vasos y enfermedad de tronco. Se comparan en uno y otro brazo. ¿Qué significa tener enfermedad del tronco? No es solamente tener el tronco con la nariz izquierda tapada, que es quizás el menor número de pacientes sino tener el tronco más un vaso, 20%, el tronco más dos vasos y el tronco más tres vasos. Esto es lo que es la enfermedad del tronco principal izquierdo. Involucra todos estos escenarios. El estudio SYNTAX también nos ha permitido establecer como el riesgo anatómico de intervenir un paciente pues el riesgo percutáneo, el riesgo de la complejidad de un procedimiento percutáneo según la anatomía de cada paciente. Entonces diseñó un score, un score basado precisamente en la complejidad de las lesiones, si eran lesiones que estaban calcíficas, si eran vasos tortuosos, que si eran oclusiones totales, que si eran lesiones en bifurcación. Y a cada uno de estos segmentos coronarios se le daba como un puntaje. Entonces cuando se analizaba en total la película del paciente, se le daba un puntaje final. Y en ese puntaje final entonces se catalogó que cuando este estaba entre 0 y 22 era un riesgo bajo para intervencionismo, es decir, se podía intervenir de forma percutánea el paciente en forma, un riesgo, un puntaje intermedio cuando estaba entre 23 y 32 y un puntaje alto cuando daba mayor de 33. Eso significaba que generalmente el paciente tenía una anatomía muy complicada para tratar con stents y entonces eso era generalmente candidato quirúrgico. ¿Qué podemos ver de todos estos desenlaces a 5 años en el subgrupo de tronco principal? Vemos claramente que no hay diferencia en ambos tipos de tratamiento en cuanto a los desenlaces en 5 años. Y cuando desglosamos todo esto según el score de Sintax, vemos que los pacientes que tienen score menor de 32, los resultados finales al compararlo con la cirugía no difieren. Estoy hablando de que dos terceras partes de los pacientes con enfermedad del tronco se han podido tratar de forma efectiva y duradera comparándolos con la cirugía que ha sido el tratamiento estándar. Esto es algo muy bueno. Y lo que ya sabíamos era que el paciente que era muy enfermo, con mucha carga de enfermedad, que tenía un score alto, pues le iba definitivamente mejor con el bypass, con la estrategia de revascularización quirúrgica. Y entonces aquí están los números. Muy claramente demostraban la mejoría de la terapia quirúrgica en este caso. Todo esto es para decirles que los metanálisis, todo este cuento ha demostrado cuando se comparan las dos estrategias, estén medicados y bypass en la enfermedad del tronco. Por ejemplo, en esta metanálisis de 14.000 pacientes demostró que no había diferencia en todos los años de seguimiento que son estos primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Usted ve que la barrita rojita de mortalidad se mantiene igual en el centro. O sea, no hay diferencia en cuanto a mortalidad en cinco años de seguimiento en este multianálisis según uno u otro escenario. Si la ventaja, lo que se veía, era que los pacientes que eran sometidos a intervencionismo tenían que ser llevados nuevamente al laboratorio de homodinámica a una nueva revascularización. Desde el 2013, entonces, la guía europea incorpora un score de SYNTAX, el puntaje de SYNTAX para tratar a los pacientes con la enfermedad del tronco en donde el paciente es evaluado si tiene tronco y un vaso y esta es una localización que nosotros llamamos en el óseo, en el cuerpo del tronco, puede ser tratado en forma percutánea si hay un alto riesgo quirúrgico. Si es un paciente que tiene una enfermedad del tronco y además tiene dos o tres vasos, el score de SYNTAX va a ser definitivo para decidir acerca de la terapia de este paciente. Si es un score mayor de 33, sabemos que los resultados son mejores con cirugía y si el score da menos de 32, pues el paciente se discute con los cirujanos a ver si por algún motivo el paciente no se puede operar, entonces se lleva a intervención y si se puede operar y riesgo es bajo, bueno, se lleva a cirugía. Quería que ambientáramos esta discusión con un caso clínico en un paciente que hemos tenido en el servicio, como dice ahí, 72 años con angina, diabético, hipertenso, muy, muy, muy con tabaquismo pesado, ya con consecuencias severas pulmonares y con marcapaso. Bueno, se le hizo el cateterismo y encontramos una lesión de tronco distal, una lesión marginal, una lesión en la descendente. Era un paciente con un score de SYNTAX de 22, como dice ahí la gráfica. Entonces vemos cómo al final del tronco principal hay una obstrucción importante que por lo menos angiográficamente es del 50%. Otra lesión por acá, en una rama marginal, como les dije, y una enfermedad difusa en la descendente anterior. Este paciente normalmente hace muchos años iba de una a la sala de cirugía sin más intermediación. Hoy podemos entonces discutir con los cirujanos con este score de SYNTAX. Podemos ofrecerle también nosotros unos buenos resultados, teniendo en cuenta que usamos otras herramientas en el laboratorio de hemodinámica para ayudarnos. Y es que ver realmente esa estenosis si es significativa o no. El área de esta estenosis es 4.1 milímetros. Y ya sabemos que en el tronco principal tener un área luminal mínima de 4.1 milímetros significa que uno tiene una muy alta probabilidad de tener isquemia inducida por esa estenosis. Y eso se corroboró con lo que estábamos mostrando ahora de la reserva de flujo coronario, en donde el paciente que tenga una reserva coronaria menor de 0.8, se sabe que tiene isquemia inducida por esa lesión. Y resulta que ese 4.1, sí es lo que se ha encontrado en los estudios es que para enfermedad del tronco principal, si usted tiene ese 4.1, ya eso se correlaciona con un FFR por debajo de 0.8 y es indicativo de isquemia y está usted autorizado para tratar su paciente. Entonces, tenemos aquí que el límite es de 4.5, acá no me deja ver esto, aquí está, 4.5 milímetros, es el límite que nosotros tenemos hoy en día en el laboratorio de hemodinámica para tratar un paciente. Es decir, Ibus muestra que tiene 4.1 por debajo de 4.5, con seguridad tiene un FFR menor de 0.8 y con seguridad vamos a tratarlo. Entonces, con el grupo de cirugía se define cuál es la estrategia mejor para el paciente. En este caso, nosotros lo que decidimos fue el intervencionismo. Apoyados en ultrasonido, en donde ya se ha demostrado que ultrasonido pues ha mostrado que cuando se usa, mejor sobrevida en los pacientes, porque nos verificamos que los stents, que los struts de los stents estén bien posicionados contra la pared del vaso, que eso no quede como volando pues ahí, que queden bien expandidos. Miren la diferencia entre un stent bien expandido y otro que está como apeñuscado. Entonces, todo eso nos permite evaluar el Ibus y podemos como ayudarnos mucho con esto. Entonces, el Ibus, definitivamente sí, para el tronco principal, porque hay beneficio en sobrevida, porque la anatomía es mucho más clara, porque el área hormonal mínima de 4.5 ya sabemos que tiene correlación con FFR. Y entonces, ese paciente, pues lo tratamos pues con stents medicados, tanto en el tronco como en la marginal. Entonces, este fue el resultado que obtuvimos y el área que obtuvimos después fue de 14 milímetros. Entonces, estábamos todos muy contentos con esto. Entonces, la guía europea del 2014 nos trae aquí al ladito, en esta casillita, 1B, muy parecido al 1B de cirugía. Es decir, el paciente con el paciente en cuestión, pues no tenía discusión de que habíamos hecho las cosas bien. También muestro aquí en la parte inferior cómo el paciente con score entre 23 y 32 también lo podemos tratar. Obviamente, la recomendación más fuerte sigue siendo la cirugía, pero el nivel 2A pues también nos permite que el paciente que tenga algún grado de riesgo quirúrgico lo podemos pues tratar también sin problema, como es el caso de este paciente que estoy ilustrando acá con compromiso distal del tronco principal. La mayoría de veces que hacemos desplegamos un estén del tronco dirigido hacia la DEA y lo que hacemos es evaluar qué pasa con esta rama. Esta rama si queda bien, se le puede evaluar con ultrasoni intravascular o con FFR y si esa rama queda bien no hay que hacer ninguna estrategia adicional, solamente pues con el estén del tronco principal hacia allá va y no hay problema. ¿Qué pasa con los estén en el seguimiento en el tronco? En este estudio que es un estudio alemán muestra pues una mortalidad del 5.8% de seguimiento que fue de 3 años y sí, tenemos como unos predictores de que haya restenosis en el seguimiento que son cuando tenemos esas lesiones muy puntudas al final del tronco principal que comprometen los orígenes de los vasos principales descendente anterior y circunfleja lo que llamamos las lesiones en verdadera bifurcación cuando colocamos más de un estén son predictores de restenosis y de nueva necesidad de revascularización que es lo que se llama la sigla TLR. La gran mayoría de estas restenosis son tratadas con una nueva angioplasia como lo mostró este estudio que es el ISAR left main la gran mayoría más del 80% de los casos son tratados con nuevas angioplasias muy poquitos casos son derivados pues a cirugía luego entonces tenemos una terapia que es segura y que es duradera y que cuando hay problemas pues se vuelve a dilatar el ostium de la circunfleja es digamos el sitio donde más se produce pues la restenosis más que en este punto más que en este punto es aquí en el ostium de la rama en donde se genera el problema en su gran mayoría entonces tenemos que enfocarnos bien a que esto quede bien en el resultado inmediato pues post procedimiento el gran interrogante si es paclitaxel que es estén de primera generación al compararlo con los estén de segunda generación si son estos los de segunda son mejores que los de primera por lo menos en estas comparaciones si lo han demostrado y ven como el estén que libera everolimus es quizás de los mejores estén con los cuales contamos hoy en el mercado y que ven como en el grupo que tiene el sintax escoralto el estén de paclitaxel no tiene casi que un buen desempeño pero miren el número obtenido por el estén everolimus que el 10.3% que es algo muy muy parecido o incluso menos que los datos obtenidos con cirugía a los dos años en el sintax o sea tenemos esperanzas de que el estén liberador de medicamento de nueva generación sean mejores y nos ayuden todavía más a los desenlaces de los pacientes intervenidos no tenemos que perder mucho el tiempo cuando tenemos una enfermedad coronaria muy extensa tener la coronaria derecha tapada es impacta en la sobrevida es decir si yo me voy a ponerme a tratar un estén un tronco con un estén tengo que saber que la derecha esté permeable porque si esta está tapada la sobrevida se afecta y es mejor que ese paciente se vaya para cirugía y es lo que muestra aquí la gráfica los pacientes que tienen la derecha tapada crónicamente miren como se afecta la sobrevida comparándolas con los que no tienen la derecha tapada entonces hay cosas que son como muy prácticas en esto y hay que ayudarse pues con esto miren otra cosa importante es el score de sintax es un score que es netamente anatómico pero hay como algunas herramientas clínicas que le permiten a uno como ayudarse pues de para decidir qué paciente va mejor para un lado o para el otro ¿sí? entonces este score de sintax se llama sintax score 2 entonces añade siete variables clínicas al score anatómico que ya estábamos manejando y entonces sí nos va a decir qué paciente pues es mejor tratado con una terapia u otra se hace un análisis y se crea como una especie de nomograma muy parecido al de la heparina y entonces por ejemplo en este paciente que tiene un sintax de 24 una enfermedad coronaria de tres vasos que tiene un sintax de 24 este paciente tiene al evaluar todas esas variables clínicas un puntaje global que le da 27 y al trasladarlo a la curva que ya ha sido validada obtenemos una mortalidad del 6% si el paciente se lleva bypass pero si el paciente lo llevamos a intervencionismo ese mismo paciente con el mismo puntaje de cintas los puntos no dan 27 sino dan 42 y este paciente con 42 puntos resulta que tiene 17% de mortalidad entonces estas herramientas clínicas nos ayudan a decidir vuelvo insisto qué paciente va mejor para una terapia o para otra otra cosa que es definitivamente importante que tenemos que saber el cintas es todo este estudio pero quiero que nos enfoquemos en el subgrupo del tronco que hemos decidido tratar en forma percutánea y es este tiene esta gráfica y esta gráfica son los que tienen los cintas menores de 32 entonces de 0 a 22 no hay diferencia entre un grupo y otro entre 23 y 32 tampoco sigue habiendo diferencia y obviamente acá cuando hay diferencia marcada cuando el cintas es mayor de 33 pero qué pasa con la enfermedad de tres vasos les he insistido mucho no es lo mismo enfermedad del tronco a enfermedad de tres vasos entonces qué pasa con la enfermedad de tres vasos de la enfermedad de tres vasos ya en el score moderado ya hay una clara diferencia y un beneficio a favor de la cirugía es decir estamos viendo que cuando nosotros en cardiología y en hemodinamia vemos enfermedad del tronco casi que automáticamente diferimos al paciente pues a cirugía y cuando tenemos enfermedad de múltiples vasos con enfermedad de tres vasos ustedes ven muchas veces que tratamos con stent cada uno de estos vasos y estamos haciendo un análisis creo que al revés de la situación el paciente con enfermedad de tres vasos más frecuentemente deberíamos derivarlo a ser operado que el paciente con enfermedad del tronco hay como una especie de susto mito con el paciente con enfermedad del tronco principal entonces aquí está nuevamente en la guía europea del 2014 quiero que lo vean el paciente con el score de sintax hasta 32 podemos tratarlo en forma efectiva con stents lógicamente sabiendo que la estrategia de cirugía es la estrategia que sigue dominando y que el paciente con enfermedad de tres vasos con los sintax intermedio mira que aparece registrada como una clase 3 entonces creo que muchas veces estamos haciendo un tratamiento al revés en los laboratorios de hemodinámica y por eso creo que esto debemos pues como reconsiderarlo y finalmente para tocar como algo que habíamos visto esta mañana como la conferencia dice visión del intervencionismo es algo visionario o imaginario tratar de que por un método no invasivo nos digan realmente si uno tiene o no tiene un compromiso en el tronco principal o en la descendente anterior proximal como esa angiotomografía eso ya está claro que nos dijeron que sí que se podía que el valor predictivo negativo era muy bueno es decir la tomografía nos puede decir con precisión que aquí hay una lesión pero también en los software que están implementando estos tomógrafos también viene el FFR entonces nos pueden decir no solamente si hay una lesión sino si también causa isquemia eso es muy importante para uno porque ya uno va con todas las herramientas a tratar un paciente o a discutirlo con el cirujano en el caso tal en conclusión ese era todo el mensaje que tenía para ustedes que lo quise resumir acá que los eventos son iguales en el seguimiento a 5 años en los SYNTAX que son altos pues el bypass tiene mejores resultados que realizar el SYNTAX adicionales a estrategia de medir las variables clínicas te puede ayudar a discernir qué paciente va para qué lado los SYNT medicados de última generación seguramente nos van a dar mejores desenlaces pero eso tenemos que comprobarlo en el estudio Excel que viene para adelante la restenosis se resuelve en la mayoría de los casos con una angioplasia eso es cierto y no debemos temer pues esto y se debería realizar más angioplastia en el tronco que en la enfermedad de tres vasos como ya les he mostrado y definitivamente tenemos que cuando enfrentar un tronco tenemos que integrar la medición de AIVUS y FFR para garantizar un mejor resultado para nuestros pacientes muchas gracias